Seguimos en los segundos informales, vamos a ir ya a la segunda entrevista de la mañana de hoy que tiene que ver de alguna manera con los temas que veníamos tratando a fines de, en la Navidad del 2020, de 2021 y principio de 2022 hubo unos grandes incendios forestales en la zona limítrofe entre Río Negro y Paisandú algunas localidades como Algorta, Orgoroso, Piedras Coloradas se vieron muy afectadas, fue un incendio dramático que costó mucho controlar que llegó muy cerca de los centros poblados y los vecinos de esas localidades impulsaron un proyecto de ley que logró ser aprobado en diputados para combatir los incendios forestales para prevenirlos, el proyecto luego se trancó en el Senado por algunas objeciones que se le hacen, para hablar de este proyecto recibimos a Javier Dalmás, referente de estos vecinos que se han organizado productor de Piedras Coloradas, Paisandú, ¿no? Sí, exactamente, bueno, primero nada, gracias Bienvenidos, porque para nosotros es una excelente oportunidad por llegar a la audiencia con nuestra propuesta ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Qué lo llevó a impulsar este proyecto de ley que logró el voto de los diputados y luego se trancó en el Senado? Un poquito de contexto A ver Nosotros como vecinos, digo, tenemos una larga historia de convivencia con la forestación, los 10 grupos que apoyamos esta iniciativa Venimos pastoreando nuestros animales en predios forestales Pagamos por eso una renta Somos linderos del otro lado del alambrado, comienza la forestación ¿Tú qué producís? Yo soy criador, produzco terneros y bueno, y carne ovina y lana Este pequeño productor Así que nosotros queremos hablar de convivencia con la forestación ¿No? Porque es lo que hemos hecho estos años, convivir Y bueno, los incendios fue un momento de crisis en esa convivencia Cuando terminaron, que se apagaron los incendios que estuvimos todos dando una mano ahí Sentimos que teníamos cosas para decir De acuerdo a la experiencia previa de lo que nosotros veíamos Del estado de mantenimiento de esos montes Que entendíamos era algo a mejorar Las distancias a los centros poblados Las distancias a los establecimientos Digo, ese tenés el monte forestal al lado Bueno, la cuestión es que sentimos que teníamos cosas para decir Y no encontrábamos, no veíamos un lugar donde nos escucharan Y decidimos conformar una mesa de diálogo La armamos nosotros con la universidad Todos los ministerios involucrados Por decir algo, Ministerio del Interior Por bomberos, ordenamiento territorial, vivienda, ambiente Las empresas forestales Y bueno, esa mesa de diálogo que se sesionó en Paisandú Durante todo el año pasado Se podría decir que entre otros resultados Un producto final es este proyecto de ley ¿Qué es lo que propone? Bueno, a grandes rasgos podríamos decir Que hay como tres ejes Uno de ellos que nos parece importante Es la transferencia de la prevención de los incendios El control del estado de situación de los montes A los bomberos Porque realmente la dirección forestal del Ministerio de Ganadería Hicimos un pedido de informes Y nos fue respondido Y las inspecciones eran algo así como 25 inspecciones por año Para más de un millón de hectáreas Y los resultados eran esos que veíamos nosotros Los cortafuegos con malezas de dos metros de alto Que evidentemente cuando el incendio llegaba al cortafuego Que es ese espacio entre los Los macizos forestales donde el fuego debería poder detenarse Ahí seguía de largo Ahora el Ministro recién Porque aprovechamos su visita acá Y fuera de la entrevista Le preguntábamos por el proyecto Decía que ese otorgamiento de potestades a los bomberos Venía un poco a contramano De que en la última rendición de cuentas Se le dieron otros recursos a la dirección forestal Y también se le dio la potestad de multar En forma más importante Y había un aumento de las inspecciones Que dijo el año pasado llegaron a 130 Bueno, bien Se ve que los incendios sirvieron Y que el proyecto de ley está movilizando algunas cosas Nosotros seguimos considerando Que los bomberos tienen la experticia para eso Y quizás la independencia De algo que a veces se da en la dirección forestal Y digo, no estamos inventando la rueda Simplemente es algo que se ha dado A lo largo de la historia Es que los funcionarios muchas veces Tienen algún conflicto de intereses Con su situación de integrar la dirección forestal Y tener familias O involucradas O desarrollando actividades forestales Eso es una constante Que se ha dado a lo largo de los años No decimos que haya situaciones De, podríamos decir De esas que no deseamos Pero sí, podemos curarnos en salud con esto Preferirían que estuviera todo concentrado en bomberos En bomberos Bomberos, sin embargo, hizo algunos cuestionamientos A este proyecto Dijo, por ejemplo, que Si bien se establecían las áreas de cortafuegos No se decía cómo se iban a mantener limpias Que era parte importante De lo que hay que hacer, digamos ¿Cómo recibieron los cuestionamientos? Que fueron los que terminaron además En que el proyecto tuviera un parate Bueno, justamente Eso es parte del juego democrático Nosotros como sociedad civil Presentamos una iniciativa Que entra como sociedad civil Al parlamento Como una iniciativa ciudadana Y después se va mejorando En el transcurso del proceso En Cámara Digo, en Comisión de Ganadería de Diputados Ya hubo modificaciones Propuestas por la dirección forestal Nosotros veíamos cortafuegos Más acercados O más cerca La normativa internacional Que habla de unos 50 metros Se nos sugirió 20 Se bajó a 20 Hoy por hoy son 12 metros Que es una distancia muy pequeña Y bueno, eso de los cortafuegos Es algo que seguramente Cuando entre en Comisión de Ganadería del Senado Podremos volver a conversar Podremos mejorarlo También los bomberos decían Que algo muy importante es El mantenimiento de los bosques De los montes En las franjas adyacentes A los cortafuegos Para que los televidentes Tengan una idea El cortafuego Si cada una de mis manos Representa de alguna forma Los árboles que están A los lados del cortafuego Las buenas prácticas A nivel internacional Sugieren que el cortafuego Deben tener un ancho Igual al doble De la altura de los árboles Los árboles De plantidos para celulosa Cuando se van a cortar Tienen unos 24 O 25 metros Lo que nos da Que los cortafuegos Deberían tener 50 Por eso Se bajó a 20 Bien El cómo se va a mantener Después El presupuesto Asignado O que se pueda Asignar para esto Va a depender Como todos los proyectos De ley Cuando entran al Parlamento Siempre se habla De qué presupuesto Va a tener Cuál va a ser el camino Que se va a recorrer Bueno Eso va a depender De la voluntad política De nuestros gobernantes Es algo que no es Exclusivo De este proyecto Ricardo Raño Que es el director De bomberos Dijo que Todas las tareas De prevención Y combate Ya están asignadas En una normativa Para que las Trabaje Bomberos Y dice que Este proyecto Le implicaría Justamente Ahora pasar A trabajar Una tarea Titánica Según sus palabras Porque deberían De hacerse cargo Del cuidado De los suelos De plantaciones Y hasta aspectos Como la erosión Ustedes no pensaron En que esto Podría distorsionar En sí El trabajo clásico Del bombero Que es la prevención En sí Y el combate Al fuego Yo tengo entendido Que en edificios Como este Hay habilitación De bomberos Y son los bomberos Quienes se encargan De las habilitaciones Entonces Me parece Que La actividad forestal A ver Los incendios Son un riesgo Inherente A cualquier explotación También en las Explotaciones Agrícolas Como las nuestras Ganaderas A veces se dan Incendios De pastizales En una seca Como esta Pero nosotros Tenemos el pasto De esta altura Ahora Porque la seca Ha hecho Que los animales Se coman todo Entonces no tenemos Una masa vegetal Importante Que pueda ser Un incendio De las características Que tuvimos este año Entonces Pero tal vez Apoyarse en otros Organismos Para que puedan Ayudar No saturarlo Solo en bomberos Para no Tampoco descuidar Su rol fundamental La dirección forestal Sería quien En definitiva Seguiría Vamos a decir Autorizando Cada una De las plantaciones Con los metros De cortafuegos Que se fijen Por la nueva ley Sería la que Tiene que inspeccionar Que se cumplan Con eso Toda la parte Del diseño De las plantaciones Y los bomberos Y en eso Puedo decir Una experiencia personal O que tenemos Los productores Hoy por hoy A través del plan Agropecuario Nosotros Estamos recibiendo Imágenes satelitales Del estado De nuestras pastizales Todos los meses Cuanto está creciendo La altura del pasto Todo eso Entonces La aplicación De esas tecnologías Para la prevención De los incendios Para poder ver Cómo están los cortafuegos Para poder ir A hacer inspecciones A donde se detectan Que hay situaciones Que son anómalas Que no corresponden Con lo establecido Hay muchas posibilidades De bajar costos A las inspecciones Y al control Del estado De preservación O de limpieza De los mondes Lo otro que se dice Es que las áreas De retiro Que han fijado Son tan excesivas Que terminan Recortándole el 10% A las forestales Del predio Que tienen hoy Cultivado Sembrado De árboles Y que eso Generaría la pérdida De varios cientos De puestos de trabajo Exacto Y que les cambia La regla de juego A las forestales Bien Nosotros creemos Que en esto Debe tenerse en cuenta También el bien común Como un bien superior Como la vida De los vecinos De los pueblos Vinculados A la forestación Es algo Que tiene que A nuestro criterio Estar por encima De criterios Economicistas Digamos Con respecto a eso Por ejemplo Y si vamos a hablar De puestos de trabajo Que siempre es algo Que aparece La propuesta nuestra Que establece El mantenimiento De esas franjas Adyacentes Que tienen que ser Podadas En altura Limpiadas Abajo Que no haya Nada de material Combustible En esos primeros 10 o 15 metros De árboles Vecinos a las cortafuegos Vecinos a las rutas Son cientos de kilómetros Que deberían De mantenerse Y eso generaría Muchísima mano de obra Seguramente Cientos de puestos De trabajo A lo largo del país Que hoy no están Así que Ese argumento De la sociedad Productores forestales De que se perderían X puestos de trabajo Seguramente Van a ser Ampliamente compensados Por lo que se generarían Con estas disposiciones Por otro lado Eso del cambio De la regla de juego Todos los sectores Más o menos En algún momento Tenemos cambio De regla de juego Es algo con lo que Tenemos que acostumbrarnos A lidiar Y por otro lado Me interesaría señalar Uruguay Ha sido un país Muy serio En el tratamiento Que le ha dado La forestación ¿No? Digo Ha sido Serio En cuanto a las leyes Que la promovieron Y creo que Una señal Que podríamos Tener De confianza Que deberían De tener Las empresas Forestales Son las inversiones Son las inversiones Que ha hecho Uruguay En ese sentido Digo De la página Del Ministerio De Economía Podemos ver Que el tren Que se hizo Para poder transportar La celulosa De la nueva planta De la nueva planta De UPM Le va costando Al país 2.600 millones De dólares Es difícil No interpretar Eso como un apoyo Explícito A la forestación Ni en el sistema ¿No? Forestal Sin duda lo es Entonces Nosotros creemos Que no va a haber Empresas Que Levanten Campamento Y Decían Retirarse Del país Porque Se ensanchen Unos metros Los cortafuegos Y se les exija Que lo mantengan Limpio ¿Hubo incendios Este año? ¿Este verano Han habido incendios En la zona? Varios ¿Y? Esta semana Pasada Y la otra Hubo dos Que por suerte Se dieron en zonas Donde ya Se habían cortado Los montes Que se habían encendiado Se habían limpiado Había muy poco material De Sí De combustible Exactamente Y bueno Me preguntaban también Con respecto A la distancia En los pueblos Nosotros para eso Y tanto para el ancho De los cortafuegos Esto No inventamos mucho Digo Nos remitimos mucho A normativa internacional Comparada Hay muchos países Con larga historia Forestal Más larga Que Uruguay Y que establecen Distancias Como la que proponemos Nosotros Pero también Nos fijamos En la normativa Que se ha logrado O las distancias Que se han logrado En tres pueblos En Uruguay Por ordenamiento Territorial Por la acción Y el trabajo De los vecinos Largo Arduo Pero lograron En Tranqueras En Guichón Y Se me fue el tercero ¿Esos son modelos A seguir? Son modelos A seguir Porque entre otras cosas El proceso De ordenamiento Territorial Tiene ciertas garantías Son muchas etapas Que se tienen que cumplir Donde cada una Las partes Argumenta El porqué De una distancia La otra parte Dice No, es mucho Bueno En ese Tire y afloje Que se va dando A lo largo de los años Van surgiendo Elementos sustantivos Al momento de definir Cuál es la distancia Óptima Y los tres pueblos Estos Tienen distancia Van entre 500 Y 1500 metros Nosotros Previendo Estas Situaciones De oposición A eso Fuimos por la más chica Por los 500 metros Estas explicaciones De legislación Comparada Y los lugares Donde ustedes Toman información Para presentar El proyecto ¿Se los explicaron A los legisladores Cuando tuvieron La oportunidad De presentarlo En el Parlamento O es un tema Que fue presentado Así Y quedó O sea ¿Hubo una explicación Clara de porqué? Sí, sí Nosotros comparecimos Dos veces En la Comisión De Ganadería De Diputados Con nuestro equipo Formando un equipo ¿No? De trabajo Entre el apoyo De la universidad Algunos técnicos De la universidad Los productores Que fuimos estudiando Mucho el tema Y nos asesoramos También con bomberos Porque también Hay contactos Que podríamos decir Un poco más informales Pero que aportaron Muchísimo Con buena voluntad Y con buen criterio Y nos apoyamos En esa normativa Internacional ¿Por qué cree Que algunos partidos Políticos Que dieron el voto En diputados Ahora están Dudando O no lo están dando En el Senado? Yo creo que eso Es una dinámica Típica Del interior Y de los diputados ¿No? Los diputados Del partido nacional Que decidieron acompañarnos Fue la diputada El país Andú Y lo mismo El diputado Del partido Colorado Cuando se manejan En el Senado Ya no hay Lo hicimos Lo hicieron Los legisladores Que son los que pueden Pero ustedes Estuvieron ahí Estuvimos En todo el proceso Bueno Esperemos que se logre Algún tipo de acuerdo Para cerrar adelante Este proyecto Javier Dalmas Referente Los vecinos de Paisandú Que se han preocupado Por los incendios forestales Muchas gracias Por haber venido Bueno Ni que hablar Muchas gracias a ustedes Muy amable Gracias Muchas gracias